hola a todos bienvenidos al canal soy patria estamos por fin en la expansión de quedamos aquí en nuestra casita estamos ya en windenburg es simplemente precioso precioso vivimos aquí en medio de la montaña lo cual me encanta y ya están los chicos por aquí pero ha pasado por aquí una chica vale y me he puesto encima y ahora al parecer pues nos sale ahí que pertenece al club de los perfectos los perfectos creo que es un club que tienen que invitarnos vale porque los hay que son abiertos y otros que nos tienen que invitar y creo que este es uno así que vas a dejar lo que estés haciendo y me vas a saludar a la chica porque es joven y él es joven también aquí tenemos a david vale es el único que ha crecido vale porque a david en realidad le faltaban dos días para pasar a ser joven adulto así que le hice crecer a la corre venga muy bien los demás siguen siendo adolescentes bueno para vale para que para el que es que los veo como muy felices están están bien los veo los veo bien se han separado de sus padres y son súper felices bien para el que no haya visto temporadas anteriores aquí tenemos a bianca mirar la barrita que os enseñé ayer por twitter según la vi dijo esto tiene que ir para para el jardín porque está esto encendido siempre está encendido porque yo no lo he encendido vale muy bien bueno aquí tenemos a bianca vale ellos son la cuarta generación de nuestra familia simer que es con la que hemos estado jugando todo todo el tiempo a los sims 4 desde que salió así que os voy a enseñar rápidamente la genealogía ellos son la cuarta generación aquí estaría la primera pero el juego decidió eliminarla la segunda estos son todos sus padres y ella es hermana de mega que también está en casa vale luego está david que es el único que es joven adulto y luego tenemos a axel axel no es alguien es hijo de un sim normal y una línea entonces él es y la pero no es alguien bueno he cambiado los rasgos vale ella bueno le he hecho un cambio de look creo que le favorece mucho más ese peinado está muy bonita ella ya era malvada vale pero yo fui le puse mezquina siempre sí para que sea perfecta y ella tiene enemiga pública como aspiración vale a ella que su hermana y le puse la nueva aspiración que es líder de la manada vale porque yo creo que ella es una chica decidida que lo puede conseguir y luego en cuanto a las aspiraciones creo que se las deje igual a no le puse bailonga ella va a ser bailonga y ella era buena vale ella es son mellizas no son gemelas son mellizas una es malvada y otra es buena es bastante gracioso luego tenemos a nuestro chico que ha decidido pasar de hablar con la chica porque para qué quejarse de vida amorosa a bueno es que a él le puse celoso le puse celoso que no he visto este rasgo mirar qué bonita es esta sí vete para acá que es muy mona ven acá cotilla con ella pregúntale por profesión déjate el ordenador ya sé que te gusta y nuestro chico es friki le gusta la ciencia el espacio los videojuegos y es guarro vale porque tampoco explorado el el rasgo entonces bueno pues es guarro y es experto en ordenadores muy bien hablar con la chica que es muy mona por favor aquí nos quedan en lo que yo la familia es fiestero que haces en esa habitación he sentado solo y abandonado vale es igual que su padre es impresionante su padre también es loco y él pues ha heredado ha heredado esa faceta vale y es loco y también le he puesto bailongo el va a ser el que se dedique en principio al dj digo en principio porque luego puede que pues le guste más bailar sin más eso ya lo veremos viendo luego está aquí el botón para poder unirnos a un club vale lo vamos a hacer ahora mismo enseguida en cuanto a la casa he cambiado la pintura del exterior la de arriba porque es que es muy bonita esta que trae la expansión mirar qué bonita queda y también está de aquí abajo vale puesto este banquito atrás y que puesto he puesto el trampolín me encanta tiene diferentes saltos está genial y luego si me ha vuelto lo que he puesto de todo vale quiero probarlo todo así que he puesto la hoguera esto la pista de baile lo he puesto todo estas jardineras son hermosas vale y luego he puesto dentro así la parte de arriba que deje espacio para poner el juego de no despiertes la llama que al parecer creo que se puede jugar a cartas sin más está muy bien el futbolín este es el armario vale nuevo que trae y abajo bueno si también puse pues algunos póster para el chico está muy bien trae como grafitis la expansión le he puesto ahí esos poster al a nuestro chico y puesto aquí este vale he puesto de todo yo quiero probarlo todo así que le he puesto de todo y bueno se ha gustado mucho la casita me alegra porque es que me encanta cómo me ha quedado no sé me gusta muchísimo la veo así pequeñita y acogedora nos vamos a ir no sé a dónde porque he visto el mapa y es impresionante la cantidad de cosas que hay que habla con la chica que es muy mona quejarse de juventud local vives con tres adolescentes y te tienen un poco cansado quejarse de vida amorosa que bien caben para acá que esta chica es de los renegados y yo creo que a ti te pega vete para acá presentación amistosa ya tengo suerte que pasan por aquí delante no el cielo deja eso y corre para acá puedes quedarte parece estupendo te voy a conocer un montonazo vente para acá y comparte inseguridades es que acabo de crecer a joven adulto vale y entonces pues como que veo el mundo un poco complicado vale vienes bianca bianca corre venga qué haces mi niña a ver la tele un poquillo y por qué no vamos bailando digo a ver vamos a probar esto que no lo he probado tú de ver que está que vas a hacer dar un abrazo bueno ellos son todos familia ellas dos son hermanas y luego ellos todos son primos vale porque de repente alguien me dice es que se que haya algo entre tal y tal en verdad son familia yo no tengo problema vale porque haya cosas que por cierto os gustó xelie para a mí también me gustó xelie haremos que venga ven acá y promes esto por favor escuchar música pop practicar bailar contratar personal y panel de control ajustes de radio establecer volumen no 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 practicar y tú puedes bailar puedes bailar duelo de baile genial hay duelos de baile vale que en el rincón de preguntas alguien me preguntaba y creo que esto es lo que yo le dije que sí que había como un duelo pero entre clubs me parece que no pero bueno lo vamos a descubrir porque no olvidemos que tenemos tres niños de esta cuarta generación que también van a hacer su propio brazo bailongo que sí menos eso que lo vente para acá pero no lo haces aquí a vale 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 tira tira país y los peques también van a quedar su club vale aquí va a haber clubs de todo estás conociendo a la chica creo que este también es un club de estos que nos tienen que que te estés quieto que necesitas no necesitas nada él y el ordenador son todo uno pero mira la que mona que no sé si tienes pareja o no pero realmente me da igual vale yo te voy a conocer queja de vida monosa a ver espera ver clubs que es esto que no sé qué es eso pero bueno da igual tú conoce a esta chica 20 para maría torres pero que hace maría torres aquí maría torres vale es el típico sim que nos aparece en todos los capítulos de las series dais cuenta vale bueno vamos a seguir vamos a alegrar bueno no que alegrarte el día ni que no si tú eres como eres no hija no vas a desestimar eres buena tú eres buena compartir fotos compartir fotos no sé qué es pero comparte fotos que jate de padres que jate mujer que jate y vamos a bueno ella es adolescente vale son casi iguales de altura pero ella es adolescente clubs hablar de ver club solicitar unirse al club hablar de hablar de los renegados vamos a ir poquillo a poquito sí 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 puedo entrar entró ver club solicitar unirse al club es que no te conozco espera primero habla habla hablemos hablemos y tú tira para acá tira para acá y habla con la chica venga está muy cabreada no sé qué le pasa está muy cabreada ah vale mira la que buena me gusta esa nueva interacción habla con la chica cuéntale cositas pregúntale comido el día eso ya va muy bien más gracioso vale contad una historia graciosa estás hablando de los renegados vale te aburres te aburres claro eh mira te voy a alegar el día porque creo que igual es buena vale pues por si acaso clubs de si o este es tu nombre supongo madre mía no sé decirlo si o van si o van files si o van no lo sé hija los perfectos tener este aspecto requiere esfuerzo la perfección no es una gesta tan fácil de alcanzar pero todos necesitamos a alguien a quien admirar por eso mismo tenemos modelos no 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 quiero entrar gracias yo soy un friki que me gustan videojuegos no es el club al que quiero pertenecer aunque creo que podemos pertenecer a más de uno hazte una foto que ahora creo que las fotos se guardan tengo que ver eso también si tengo que ver muchas cosas contar un secreto este primer capítulo probablemente dure más vale porque porque tengo muchas cosas que explorar y todavía no nos hemos ido y tú y tú bueno voy a hacer que invita serie serie probablemente nos venga sin pelo y sin zapatos no pasa nada no nos asustemos el juego lo ha decidido si tras la actualización vale espérate porque tú la conociste bueno pues al parecer no conocí a serie aunque estuve hablando con ella en zig-zag en la boda vale bueno no pasa nada ya la invitaremos vale muy bien cielo pero dónde te vas que otra igual no estamos conociendo gente vamos a ver no sé cómo se mostrar aprobación vale muestra aprobación y vamos a club dónde está club hablar de no vamos a solicitar unirse vamos a creo que no porque mira supongo que tengamos que llevarnos mejor pero bueno vamos a probar o espera espera despedirse que estoy estoy en los renegados esto mensaje de texto entrante me encanta está este nuevo panel del teléfono es que me encanta bienvenida a los renegados me alegra que decidieras unirte a nuestro club vamos a tener una reunión y nos encantaría que te espérate espérate que te presentarás al grupo vamos a quedar en baños del arroyo la piscina es el mejor lugar para pasar un caluroso día de verano búscanos allí quieres venir a vale pero y como leo la información del grupo es que quería aquí vale los renegados quería y tú eres los señores de los setos a de anda mira hay uno de vale hay uno de tú eres de los pequeñitos la liga de los aventureros vale a ver qué está bien hecho sabotear objetos usar interacciones de pillaría con otros usar interacciones mezquinas con miembros de los perfectos vale que no está bien hecho no usar interacciones de yo creo que es el club perfecto para bianca no pues y que hay que ir ahora hay que iniciar reunión puntos del club o sea nos podemos unir a tres clubs vale perfecto yo sé que voy perdida vale estoy pues mirando las cosillas vamos a ver lo que nos dice los renegados quieres hacer amigos quieres ser popular se siente la primera norma de los renegados es que está prohibido hablar de los renegados vale pues en baños deberíamos ir a baños del arroyo vale porque nos han dicho que vayamos y esto que es gestor de clubs o sea que me salen los los clubs que hay vale muy bien bueno pues ya tenemos ahora en un club así que chicos yo no es por qué les dejar los ordenadores va en serio pero quieres dejar el ordenador unirse a un club donde están de velar tiene que estar por aquí los perfectos los pinchadiscos este para axel axel cielo que estás haciendo a estás practicando yo no te estoy viendo mi niño no lo estoy viendo dale unirse a un club tú te vienes para este que se espera 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 que hay requisitos tu signo cumple los requisitos y como sé yo lo requisito qué requisitos hay requisitos qué es esto habilidad 2 en baile a vale sube la habilidad que vas a hacer mirar el baile vale cielo porque no vienes y no puedes bailar bueno bueno nos vamos a ir tú deberías irte a los baños vale y el chico ya se ha ido el chico ya se ha ido donde ha sido el ordenador que nos vamos vamos venga vámonos a desplazar coges unas vacaciones desplazarse desplazarse porque no me sale desplazarse con a vale ya no nos sale desplazarse con sale directamente desplazarse bueno a ver si nos sale la chica ella a ya me salen los los la gente del club aunque no lo conozcan nada y este chico es mono para la chica no es mono este chico vale pues entonces ya está nos vamos los de casa y estos tres miembros del club vale creo que el pequeñajo también es del club espera tu momento que es el líder amigo el enano es el líder vete para acá no me lo puedo creer es el líder del club el más pequeñajo yo me muero vámonos venga vamos a ver windenburg bueno pues aquí tenemos el mundo nosotros vivimos aquí vale yo había hecho el solar de 30 por 30 porque no sabía el tamaño de los solares de windenburg y sólo había este libre y este chiquitín de aquí que sea a mitad de la nada pero bueno se podría tirar alguna casita no hay casitas vacías así que este fin de semana lo que voy a hacer es mirar todas las unidades domésticas que me hayáis dejado con la etiqueta señora shimmer y pues iré poblando un poquito vale un poquito aquí y un poquito newcrest que está medio vacío y además el este domingo termina el plazo para construir siete vale y la discoteca pues también la pondré por aquí la que resulte ganadora me gusta porque hay solares grandes tenemos este y este es bastante grande pero este creo que es el más grande pero es que mirar qué cantidad de sitios a dónde voy me han dicho que vaya una piscina que no sé dónde está será esto vamos a ver baño esta no creo que es esta un avión vale un avión vale la reunión de los renegados ha comenzado los miembros del club han recibido el aviso finalizar reunión vale y tenemos que estar en que es la conoce al chico quejarse del liderato ese pequeñín es que me ha hecho muchísima gracia que él sea el bueno picarse impiedad y hay que hacer cosas de pillería porque es lo que toca vale infundir seguridad falsa hacer tonte espera no pero con los miembros del club no usar interacciones de pillería con todos o sea yo puedo usar opciones de chico graciosa cuenta de un chiste de vampiros que es súper divertido vamos es que sólo me salen opciones más os dais cuenta vamos a cotillear vamos a el ojo sincero y ya está bien que ya está vale vamos a la piscina que yo recuerdo haberla visto en uno de los trailers y me pareció preciosa la verdad es que trae una cantidad de objetos exagerada y tú quién eres lucas lucas guzmán aquí tenemos a lucas guzmán vale o sea yo me estoy en windenburg que parece que estoy como a miles de kilómetros del resto de mundos de los sims 4 y resulta que vienen también los sims por aquí pero quítame que esto es muy grande mirar qué bonita está bueno chicos no lo sé que tenéis cuando tienen hambre no vale estamos perfectos vale que hay por aquí a ver esto que es atender barra sin más vale que hay abajo espera que hay abajo algo a los baños abajo están los baños mira la piscina que bonita está ahora que las construcciones están muy bien hechas con mucho detalle eso me gusta muchísimo vale pero hay mirar aquí esto qué mono hay qué bonito por favor mirar hombre mirar aquí mirar qué momento más bonito me encanta este mundo tiene una iluminación preciosa eh chicos hacer lo que queráis vale bueno vas a hacer eso espérate es que nosotros tendríamos que irnos a otro lado es el problema que practica y tu cielo no lo sé no hay para bailar me vas a decir que aquí no hay una aquí hay para bailar ven acá tú tienes que bailar bailar eh cielo estás conociendo al chico conozme al chico cómo te llamabas hijo wall wall verás que era muy era muy raro wolf wolfgang wolfgang déjalo ahí vale y le gusta también pues aparece la lógica está un poco delgadillo vale pero bueno eso eso no nos importa eres adolescente es adolescente amigo estate quieto ahí estate quieto ahí que eres adolescente pensaba que era joven adulto y lo veía un poco raro pero no 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 es adolescente para ahí mi niña vale conozme al chico picar sin piedad compartir fotos mira cómo baila vale espera eso está permitido me parece pillerías no puedo hacer nada de pillería con miembros del club vale de mezquina bueno esta es que ella es así vale clubs dejar club ver clubs elogiar el saludos de clubs apretón de manos de los renegados por favor enséñanos el apretón de manos de los renegados hay otro chico vamos ahora vale genial bueno os iré diciendo que me parece la expansión la verdad es que por ahora si me está gustando vale pedir mirar nubes insulta cómo está eso está fatal hay que subir eso un poco graciosa hace una imitación tú no eres una graciosa vale porque de una personalidad que no pero pero bueno conocer mejor voy a dar unas cuantas vale en amistoso primero pedir ver atuendo otros sims emparejar con pregunta emparejar que no que este lo quiero para mí que no quiero emparejarlo con nadie calla calla hacer tonterías no se puede es que hija te sólo te salen cosas horrorosas cuenta de otra historia en amistoso vamos a alegar el día amistoso mostrar aprobación hablar de intereses habla de intereses a ver cielo que ahí hay alguien quien es este hugo que haces aquí hugo pero bueno mi familia me persigue o sea ese es el abuelo hugo es el abuelo de megan y de bianca a donde se va así cielo vete 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 corre hay que probar trampolín ahora que tenemos espera no pasa nada yo le doy saltar da una voltereta hacia atrás parece un poco excesivo pero bueno mira aquí está la hermana de lucas bueno vale y ahí está lucas estás preparada para hacer eso en serio no te vas a matar no no se va a matar vale muy segura no después de hacer ese salto yo también estaría segura y tú que tienes hijo que le pasa misca eres misca eres misca es misca toda ley a la musiquita vale ya sé que eso no es lo que tenemos que subir tenemos que subir la habilidad de bailar y la habilidad de espérate que eso no es aquí de mezclas musicales vale pero no pasa nada ya iremos en club tú ahora tócame ahí el toca es que estoy ocupada vale porque este chico me ha gustado para la chica que queréis que os diga y es adolescente así que venga que jate de padres muy bien y vamos a porque no sube nada eso pica siempre nos dais cuenta que sube fatal llevo un rato quedándole más espérate amistosa compartir fotos ay bianca amistosa preguntar por profesión que igual el chico tiene más opciones amistosa cotillear espérate se nos sale ahí arriba él es del club vale vale porque es que el este diamante que sale cuando simplemente estás en un grupo no en un grupo pero sin ser de un club es demasiado grande creo que es igual que este pero no sé me parece excesivamente grande no te vayas no te vayas a ningún lado no te vayas a ningún lado quejate de la juventud local quejate que tú eres de quejarte cuéntale un chiste asqueroso yo no sé por qué que no te puedes llevar bien con él vale a lo mejor es ella que con esos rasgos cotillear elogio elogio venga tira para ahí tira para ahí perfecto tira para ahí a ver salado estás contento está tensa prueba a charlar a ver qué pasa me dirás que entre ellos hay algo y yo estoy aquí me da igual que este lo he visto me gusta para mí y punto y me da igual preguntar muy bien que hacéis chicos porque no puedo estar a todos eh decirme que estáis bien estás tenso que tienes hijo porque está tenso por estar cerca de un club infame bueno hijos tu prima es lo que hay la tienes que creer como es y ahora que te pasa a ti enfadado por qué por salpicadura cuidadito con donde salpicamos le ha entrado en uno que tenemos lío que tenemos lío que la hemos liado por qué está tensa esta mujer está enfada está enfada mirad 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 está enfada tiene cara de asco y está cerrando puños cuidadito eh cuidadito que no me acuerdo que te llamas pero yo para mí que eres adolescente para mí que aquí hay algo y yo me metí en medio verás vamos a ver qué es lo que te pasa está tensa ahí me decía que hablará con ella para enterarme vale verás tú voy a hablar contigo voy a hablar contigo voy a no hay no hay un preguntar qué te pasa vale así que vamos a cotillear qué te pasa qué que yo sepa no he hecho nada romántico eh solo estaba hablando con el chico eh así que no sé por qué te enfadas mira ahora si delante de tu cara voy yo y uso una frase ligoteo sí sí delante de tu cara mira no le ha gustado para mí que aquí hay algo da igual me da igual o sea mira tú mira tú cuánto me preocupa cotillear tengo que subir más la barrita pero quería hacer algo romántico a ver qué pasa soy muy mala soy muy mala ya lo sé amistoso vamos a no sé qué es esto pedir ver atuendo supongo que sea que se cambie de ropa y verlo no sé de otros sims emparejar con poner otro sim por las nubes preguntar por otro sim puedes preguntarle por la chica esta pregúntale a ver si te dice que sois algo mira el canijo líder de me ha hecho muchísima gracia Max Max Villarreal mira de verdad eh a ver pregúntale por ella delante de ella bueno sí ponte así un poco ah no que vais a ver fotos me parece que tenías que estar en ropa de de traje de baño vaya vaya sí está bien morga me cae bien es una tía muy maja pues a mí me cae mal fíjate tú porque no sé por qué ahora estás contenta pica sin piedad quiero subir esa barra hablar de los renegados venga dale voy a darle rápido porque si no parece que no quejarse de padres estás aquí no 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 te llevas mejor con él con ella que con él dale dale no soy capaz de quitar esto eh a ver graciosa contaron chistes que es que está eh no te vayas eh a ver y tú espere espere está enfadado deja que está aquí la chica mola ven acá vamos a hablar de los perfectos porque no habla de los perfectos si al final se van a llevar bien si es que lo sé si es que lo sé si tienes algo con el chico vete diciendo adiós porque me lo llevo yo porque sí porque me ha gustado para ella el ojo sincero hombre salvo que no haya nada vale yo estoy aquí esto es que no sé por qué no sube eh exhibir atuendo es lo más me encanta en lo que Max Villarreal lo está convirtiendo a la edad del día esta cosilla está haciendo un club perfecto eh mostrar aprobación qué tal el atuendo bien pues voy a preguntarte por soltería soy líder de los perfectos me parece lo más si tienes pinta de ser un poco diva sí qué te pareja no te pareja cuéntamelo tú está soltero no está con la chica a la chica a dónde vas a dónde en mi niña a dónde vas tú qué vas a hacer vas a hablar con el enano recibir saludo presentación grosera a ver yo soy buena pero no soy tonta eh pequeña jo a ver sí que lo sepas porque hija te por si me dio no veo eh bueno menos él porque quería que viniera Shelly y no no sale para llamarla no me explique no te vayas de cielo dónde te vas que no que viene la otra y te lo quita que no hay que tener un poco de cosa vamos a hacer algo romántico vamos a elogiar el aspecto me hiciste algo malo pequeñajo natación relajante cotilleo jugoso eh vale vamos a ver pequeñín yo hablo contigo no 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 yo soy muy buena eh hablar de la última fiesta no ha sido ninguna mi niña a ninguna eh eh aquí hay otro chico otro chico de los perfectos juventud ven acá conozlo madre hay demasiada gente a la que conocer vale y ella es Sofía esta es adolescente presentación amistosa venga déjale enano sí sí pequeñín pero yo tengo que ir a hablar con los adultos hay demasiada gente vale a la que conocer estás tenso porque estás tenso qué te ha pasado sí sí va vestido perfecto totalmente me gusta este club pero no creo que ninguno de estos chicos peguen él mira la otra que estilosa pero vete a vete a había otra chica a la que saludar megan megan ah que baja ahí vale no es culpa tuya eso cómo ha salido no sé cómo ha salido yo creo que podría pequeñín intento coquetear con el chico porque te me pones en el medio vamos a ver porque me miras sí bueno vale pregúntale cómo ha ido el día y vamos a hacer una pregunta subida de tono eres muy majo muy mono te cuidado que te voy a quitar el trono esta le quita el trono vaya que se lo quita vaya que sí que es Bianca que se lo quita ándate con cuidado pequeñajo te ha gustado hombre pues vaya muy bien romántica coquetear coquetear con el chico hay mucha iluminación no tengo el mod de la iluminación vale lo he quitado porque no sabía cómo era la iluminación en este mundo le ha gustado le ha gustado muy bien más romántica el oje aspecto vale veis estoy coqueteando vale y cosas que no pasan con Neila que no sabe no sabe coquetear vale Neila es su tía Neila es su tía sí he tenido que pensarlo no 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 te vayas ahora te vas a ir ahora no ahora vamos a intercambiar los números de teléfono genial intercámbiame los números de teléfono para mandarte mensajitos subidos de tono sí es que me ha gustado para ella yo que le voy a hacer tira para ahí venga intercambiemos dame tu número vale vale no digo nada ha sido raro pero vale más opciones pedir una cita no ese es muy pronto no quiero yo tampoco intentar seducir igual es demasiado échale empeño ah que todavía estamos intercambiando claro ah vale inténtalo que ah no sí no ah no no le ha dado vergüenza me parecía excesivo pero bueno no pasa nada rechazar que vas a rechazar no espera hay que quitar primero que es eso que es eso azul que hay ahí con tan estre increíble que es esto le molo fijo le molo fijo por intercambiar números de teléfono este podría ser el principio de una hermosa relación le molo fijo vale tú estás porque estás coqueta ah y eso vale pero es mayor que tú no puedes hacer nada romántico tú no puedes te ha gustado este chico mujer vale eh no yo no quiero los perfectos yo quiero bailar como una loca todas las noches hablar de la paz mundial que soy buena nada cielo tú tienes allá de tu tía si tienes allá de tu tía que es esto despedirse este chico solo lo he abandonado vale no pasa nada es loco o sea él puede hablar consigo mismo no tenemos ningún problema puede contarse una historia puede hablar consigo mismo no necesita nadie más es igual que su padre de verdad y tú que haces hace un rato que no te veo no ha salido de la piscina en todo este tiempo bueno pues él ha conocido a esa chica de los perfectos que es muy mona me gusta ella la verdad que tiene un montón de o sea la barra súper alta con él eh que más a ver y ella pues ha intercambiado los números que es ah que ha saboteado pensaba que lo estaba reparando estás está saboteando este objeto está a punto de romperse o estropearse genial me parece estupendo está saboteando lo hace vale 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 bueno no sé cuánto tiempo ya va de capítulo creo que muchísimo pero vamos a dejarlo aquí por ahora me está gustando mucho me parece entretenida muy entretenida porque hay muchas cosas nuevas que hacer hay mucha gente vale el mundo es simplemente precioso mirad a las dos saboteando son brutales vale se va el chico yo no es por nada pero este chico hay que conocerlo más romántica mira vamos a hacer algo vamos a coquetear vale como última opción a ver si sale bien venga deja ya eso que ya está saboteado tira y bueno espero que os guste este comienzo de la serie nos vamos a centrar mucho más en esta generación vale que la demás vale porque muchos también me pedís que cambiemos un poquillo llevamos mucho tiempo jugando con las familias los padres pero dile algo dile lo que te he dicho dile algo coqueto por favor te lo pido coquetear que solo salen adolescentes es complicado por ahí que me hace a este chico le gustas a este chico le gustas lánzate lánzate yo creo que te puedes lanzar haz una pregunta subida de tono haz haz ese ha salido bien espérate si ha salido bien más opciones románticas si ya sé que dije que íbamos a dejarlo aquí pero quiero ver si hay algo venga dale que a este chico le gustas bailongo vale megan vale usa una frase de ligoteo atrevida ve estate quieta ahí y le lanzas un beso y si sale mal salió mal no me importa vale vale que hay algo dale 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 perfecto está coqueto perfecto más romántica eh que ha sido eso pensaba que venía a decirme algo malo porque creo que a ella le gusta al otro y viene y me da vale bueno parece que tenemos una amiga vale perfecto vamos a ver Windenburg de noche mirar mirar que bonito por favor es precioso este mundo mirar que preciosidad de mundo es que tiene una iluminación no me voy a cansar de decirlo es preciosa pero mirar que cosa más bonita por favor me encanta necesito una foto necesito una foto necesito una foto de esta estampita es precioso el mundo simplemente precioso luego está aquí esta muralla ahí está la zona de las casitas creo que por allí vivimos nosotros y porque está la montaña estoy muy perdida por el mundo todavía vale pero es que es muy bonito por favor mirar es hermoso me encanta y bueno espero que os haya gustado como siempre es así podéis darle a me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto